Ya comienza Vida de Estudiante Fátima, estudias aquí en matemáticas, ¿cierto? Sí, estoy en la licenciatura en actuar Oh, explícales para todos los ineptos como yo que no sabemos O sea, ¿qué hace tu carrera? Pues en nuestra carrera se juntaron como que tres Es matemáticas, economía y contaduría, la FEC Ok, explícense Para los que no sabían, es que está muy alejado su unidad, ¿no? Sí, sí, estamos hasta el cerro Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima Víctima, víctima, víctima Pero bueno, en tu carrera te la pasas muy bien, muy mal ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos Pues yo me la paso muy bien Nada más siento que ahorita Yo creo que mis compañeras van a estar de acuerdo Que nuestro horario sí está muy pesado este semestre Sí, salimos muy tarde ¿Y entran? Bueno, yo entro a las 8 Algunos creo que entran a las 7 Ok Uy, qué horror ¿Tú qué ves que le falta a tu unidad Para que estés más a gusto Más conforme con ella? Pues siento que como ahorita ya se integró esta otra carrera que es Acuaría Ya somos más alumnos Entonces siento que si nos hacen falta como más bancos Porque a veces estamos todos afuera Y no... Pues uno tenemos que estar en las bardas o así También, bueno, nosotros estamos en el auditorio porque no hay salón Ajá Como que ya también ocupamos más salones Y bueno, yo no soy mucho de comprar en la cafetería Pero creo que a lo mejor también de mis compañeros que compran pues más variedad en la cafetería Oye, ¿estás en clase ahorita o no? No, no estamos en clase Terminamos un poco temprano Entonces aprovechamos para acompañar a una compañera a vender brownies Sospechoso, ¿no les parece? Nos dijeron que aquí se estudian dos carreras ¿En cuál estás tú? Ah, yo estoy en la licencia de carrera en actuaría Actuaría Oye, ¿y nos puedes explicar más o menos en qué consiste esta carrera? Ah, ok La carrera en actuaría más que nada hace un enfoque en aplicar modelos matemáticos, estadísticos, económicos Hacia las finanzas Y pues más que nada hacer la cuantificación de los riesgos financieros Por fin, paz interior Ah, para que vean que sí les saben No nada más vienen a platicar Acá mi compañero Héctor La feria, ¿ya te fuiste a distraer poquillo o más o menos? No, nada más teniendo tiempo No, aquí se dan clases Sí, sí, se demanda mucho Aquí se dan clases, aquí se dan clases, aquí se dan clases, aquí se dan clases Wow Ya escucharon otras unidades Aquí sí funcionan maestros ¿Qué crees que le hace falta a tu unidad para que estés más cómodo? Uy, la verdad, la unidad sí tiene muchísimas de carencia Dinos, dinos, aquí estás en tu espacio Espacios como para comer, para convivir La verdad, creo que las instalaciones son las más próximas Entonces, la verdad, sí, es un punto La verdad, sí, las instalaciones Están un poquillo, faltan Sí, faltan Bueno Héctor, pues espero y te escuche Nosotros no podemos hacer nada, venimos a entrevistar nomás Pero, esperemos y hagan caso Adrián, ¿qué te parece tu unidad académica de matemáticas? Interesante, la verdad, me estoy divirtiendo mucho en este ambiente de la universidad ¿En serio? Parecía sarcasmo, porque estás echando uno Oh, barras No, sí, de verdad, sí Bueno, yo, mis expectativas estaban mucho más bajos de los que están ahorita No me sentía muy, no me sentía motivado y ahorita que ya estoy, ya me siento Y luego, sobre todo, que estas unidades están muy, muy alejadas de, pues, del ambiente, ¿no? De la comunidad Cuando regresas, ¿cuál es tu ambiente laboral? Profesores o ese tipo de cosas Pero también se puede, bueno, lo que nos han contado Se pueden, como ayudantes en ciertos aspectos de fábricas o empresas grandes ¿Y ya? Escuchamos siempre que los de matemáticas pueden ser así como que no son tan sociales Pero a ustedes sí los vemos muy Entonces, ¿mentira totalmente? ¿Sí o no? Depende Si hay muchas personas que sí son más reservadas Pero hay otras que son como que más abiertas al hecho de estar platicando y cotorreando con la gente Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo Si tienes que tener un poder para, o sea, intelectual muy grande O cualquiera puede hacerlo, para que a gente le lo sepa El hecho de que sean las matemáticas, a muchos les asusta decir Es que son las matemáticas y no, están bien pesadas En sí no, mientras le hayas el gusto a todo, todo es fácil Nombre, unos genios Al igual que en muchas unidades académicas, existen muchísimos empresarios Y aquí nos encontramos con... Con David Escobedo Socio de la encargada del programa de Browniela S.A.D.C.B. Yo estoy fuera ¿Y por qué no viene Browniela? Un saludo ¡Que pase Browniela! ¡Que pase Browniela! ¡Que pase Browniela! Ven, ven Cuéntanos el proceso El proceso para la fabricación de tus brownies Que están tan buenos que ya se acabaron, compañeros Hicimos soldado en menos de mediodía ¡Con el comprador de oro! Tu proceso para hacer los brownies, ¿qué les pones? ¿Algo especial? ¿Amor? ¿Am? Chispas de chocolate No más ¿Nada espacial? ¿Nada espacial? No, nada espacial, nada de eso ¿Por el momento? Puros... Puros... Chavos... Bien Y recuerden, amigos ¡La vida es dura, pero hay más dura si no la estudias! ¡Ánimo, no se entendió nada! ¡Fue Panma, Tony!